Un total de 78 municipios de Chiapas, el 53.3% del territorio estatal, están reportando una condición de anormalmente secos. En tanto, tres más como Ococingo, Benemérito de las Américas y Marques de Comillas, están siendo afectados por sequía moderada. Así lo informó el organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. En cuanto al monitor de sequía, que se actualiza cada 15 días aproximadamente por parte del Servicio Meteorológico Nacional, en la última actualización, que fue la del 31 de mayo, que es la que está disponible en la página del Servicio Meteorológico, ya tenemos 78 municipios en condiciones de anormalmente secos, sobre todo en la parte, si ven ahí, en la parte oriente y en la parte centro-norte del estado. Las consecuencias del fenómeno del niño que ya está presente en el Océano Pacífico y que se mantendrá durante todo el año, ha traído como consecuencia altas temperaturas. En Chiapas, ha llegado a los 44 grados, como es el caso de San Joaquín en Pichucalco. Municipios como Venustiano Carranza, Villaflores, Tetatán y Ostoacán, han reportado 42 grados centígrados. Sobre la condición de las presas, informó que Angostura está a un 38.24 por ciento de llenado, Chicoacena un 88.02, Malpaso con 27.05 y Peñitas con 81.15 por ciento. Con respecto a Malpaso, que es donde Alerta Chiapas documentó graves pérdidas económicas en acuacultores, que incluso están migrando a los Estados Unidos ante la pérdida de sus jaulas de mojarra tilapia y donde emergió por completo el templo de Quechula, de casi 500 años, así se encuentra. Esta presa actualmente se encuentra a un 27 por ciento de llenado, que es lo que vemos ahí. El mínimo histórico corresponde al año 2019 y bueno, en el año 2019 teníamos un 35.55 por ciento de llenado. Actualmente nos encontramos por debajo de estos valores mínimos. Esperamos también, igual que las precipitaciones que se den en el segundo semestre del año, recordando que los meses de septiembre y octubre sobre todo, ya cuando se combinan sistemas tropicales con sistemas invernales, suelen ser los que favorecen mayor lluvia, sobre todo en esa parte norte del estado. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.